¿A dónde va amigo? Vamos a andar en bote con mi primo. Está lindo el día. Carlos, ¿andemos en ese botecito? ¿En ese? ¿Tiene un poco de agua así? Ni nada. ¿Y en ese lo voy a sacar? Es que me tendré que botar el agua este mismo. Ya, pues tíralo para afuera nomás y lo tiramos de agua. Se lo tiras para dentro. Ah, pero ese lo tiramos afuera. ¿Qué pasa con el agua? Sí. 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 Sí.